Música Tan tan mi amor, sorpresa, mira aquí es la finca Ay mi amor que emocionante, vinimos a tu finca No, 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 no te ilusiones tanto, allá está mi finca, si ves Si ves ese filo, cuatro filos más allá, ahí es Ay mi amor, todo eso tenemos que caminar, pero bueno, no creo que haya problemas Ya mismo llega el helicóptero para que nos lleve, ¿verdad? ¿Helicóptero? Mira, ve, aquí están los 4x4, ve Ay no, 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 me va a dar algo, me va a dar algo, no puedo, no Ey, no seas exagerada Pero eso me va a dar algo, es de unos pies, no, chiquitas Mira yo que hablo tres meses, no me ha pasado, no, imagínate un rato Venga, ponte, 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 vamos Yo no me voy a poner eso Yo ya voy a llevar mi taza de baño, vamos Ay, pero no seas grosero, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué te importa más esa taza de baño? A ver, a ver, es por tu bien, recuerda que aquí no hay baño ¿O quieres sentarte en el monte? Ay no, 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 mi amor, no, 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 ya vamos Ya, ya, vamos, 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 ya, cállate la boca y vamos, ven ¿Por dónde paso? Por aquí, por aquí, mira Mira Pasa por aquí Oh no Mi taco Ya, vamos, vamos Vamos, bajarás con cuidado Ay, ¿te si crees que yo pueda caminar por ahí? No sé, yo te dije, ponte botes Cuídate Apúrate Oh, qué cosita fea Yo tengo la culpa de conseguirme una mujer que solo ha sido criada con chito y cor Mueve Ay, eso no sirve para nada Ay, pero bien me dijo mi mamita que me case con el abogado No con este borrego que solo sirve para llevar tazas de baño ¿Qué dices? Ay, no, nada, que me esperes Apúrate Drapa, aquí está o salí el tigre Varias bromas malas después Bajarás con cuidado, aquí está el desvaluoso Ay, pero primero, eso está horrible Apúrate Ay, voy a caer de tu gel Y yo estoy que ponte los botes Ay, eso no sirve Ay, si yo me caí, imagínate Ay, que se endure Mueve Espérame Ay, que se va a poner feo Ay, no, no Oh, no, no Ay, ay, ay Oh, my God Se cayó Ayúdame Ay, qué ¿Qué te caíste? Ay, no Se me ocurrió sentarme a descansar Ay, yo también voy a descansar Ay, qué eres que si me caí, ayúdame Ya, ya, levante, levante, ven, ven Ay Ya ves, yo te dije, ponte las botas Ay, con cuidado, con cuidado Ay, horrible, mira cómo rinde mi vestido Ya, ya, ya debes estar chillando Ven, ven, ven Ay Ya Y ahí si no te vas a caer Ay, levaste duro Pero mueve, mueve Ay Acúdase Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay, ay Ay, no Ay, no Ay Ay, no Ay Ay Ven, ven, ven Ya lo estoy, levante Mira, se que no está Ya ves, yo te dije Mira, 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 ve Ponte mis botas, ponte mis botas Ay, ya, ya Ponte mis botas Ay, no No, no, no Bueno, ya Bueno, es tu culpa Ya, ya, va, va Va, va, va Mejor voy a dejar aquí la taza para llevar más tarde Ya, ven Vamos, vamos, vamos Ya no falta nada Mira, está cerquita ya Mira, mira, por donde me trae Vamos, vamos Ay, ay Ay, yo me perpí el pie Ya no puedo, ya no puedo Ya, oh Ven, ven, ven Ya, ven Ya ves Por nada se te pasa eso Mira, mira Ahí, ahí, cuelga Ahí, ahí, cuelga Eso, ahí, eso Ahí vamos a llegar Ay, mira Una quebrada Aquí, lávate, ludo Pero, ¿cómo me voy a lavar? Esto está sucio Qué asco No está sucio Apenas bajas de dos chancheritos Los vecinos Nada más No, no, no Yo prefiero llegar a la casa y duchar Ya, ya, vamos Vamos, vamos Que te duches Ay, pero quiero ir al baño Quiero ir al baño Ay Ya, ya, ya Tienes que ir allá al monte Porque aquí no hay baño Mira, ahí, ahí, ahí Enta el monte Mira, ahí, maño Pero en el monte Mira, bichita Si el seco me va a picar Yo tengo alergia Ah, lo siento Pero el baño El baño que traje este Ah, cierto Mi baño Espera, espera Voy a ir mi baño Ay, porque pa' este borrado Ya arruiné mi vestido Y mis zapatos de muerto Oh my God Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí No, no, no Aquí en el agua Para que se lo lleve el agua Mira, ve Y ya no hay que estar Le echando agua en el sal Pero ya la voy a coger No, pasa No, yo te dije A ver, bonito, bonito, bonito Ay, pero Aquí no hay nadie No, aquí no hay nadie Aquí solo somos nosotros Oye, oye Tengo una idea Voy a rogarle al viejito Es que viva llena loma Que te entregue el huesito Para podernos ir Ya vengo, ya No te vayas a mover Aquí hay culebra No, no, no No te vayas No te vayas No, no, no Ahí, ya vengo Ya vengo Espera Ya vengo Ay, ¿a dónde me voy? Ahí así Me duele el pie Apúntele bien Una eternidad más tarde Venga abuelito, mire, ve Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está la piña? Mira, aquí está Mi amor, mira, ve Él te va a ayudar a curar Mira, él es bueno Para los huesitos Sí, sí, sí Pero yo no voy a dejar Que este abuelito me toque Yo necesito un médico Ay, yo te dije Que aquí no hay médico Estamos en el campo A ver El único soy yo A ver, ¿quieres quedar pata a pata O que te toque el abuelito? Ay, ya, que me toque Ya, ya abuelito Ya, ya, ya Pero a mí necesito un banco Un banco rápido Banco, banco Ahora, carajo Tranquila, amiga Resista, resista, resista Eso, ponle aquí, si tú pones Para mí, para mí No, pero ella es enferma Ay, ella está lleno de vida Yo soy el viejo aquí Ya, ya, mamá Bésate, abuelito Yo le voy a coger a ella Listo, listo, listo A ver Cuali, la pietita Ay, ayúdenme Ay, ay, ay Carajo, píjame Ay, 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 ay Ay, carajo Yo sabía que no sirvió para nada Ay, 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 ya volví Ya volví, ya volví Ay, abuelito Sí, 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 abuelito Aciéntale, bien Ay, abuelito Casi, me deuda más que para usted Ya no es respuesta Más que yo sufro de reumatismo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Con cuidado, con cuidado Con cuidado, abuelito Con cuidado Ya, listo, listo Verás, te va a doler Pero sí, mi nuez Ya Vamos Vamos, abuelito Vamos Ahora sí En tres A la una Eso A las dos Tras Tras Listo, listo Qué lindo Solo ha estado movido Nomás Gracias, abuelito Abuelito ¿Cuánto le debo, abuelito? Ay Lo que usted quiera, joven Mira, abuelito Yo le prometo Que mañana en la mañana Le llevo para dejar un borrego Vamos a la casa, ya Que lo tengo asado, ya Gracias, abuelo Tú, el bastón Aquí, 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 aquí Ya, abuelito Ya, abuelito Muchas gracias Gracias, abuelito Gracias Guau, linda mujer, carajo Abuelo, a ver ¿Qué vino? ¿El hueso o el hueso? Ya, abuelito Ya le voy a pagar Mira, mi amor La abuelita se mojó la nalga Ya, mi amor Mira, ya estás bonita Vamos a la casa Para, para, para Mira, gracias, abuelita Ya, ya va Mira, voy con las cosas Vamos, vamos Vamos, mañana Vengo a llevar la taza Mira, ya quedaste Nuevita Ya, gracias Abuelita Yipi Jijama Jijama